Atención, público presente. Prepárense para disfrutar de un espectáculo musical de alto nivel. El Basile, el Perreo, la Champeta Urbana, el Reggaetón, el mejor Basile con todo el flow, de Ronald Glenn, el Tigre y Fyderby en vivo. Y la magia de hermosas bailarinas, con un super show inigualable, con ustedes, Perreo y Basile del Tigre. Y Fyderby.